Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Prada, conductora de Angels TV y el día de hoy nos encontramos acá para felicitar a una de nuestras modelos. Ella es Munay, que ha quedado seleccionada para trabajar de anfitrionaje en un salón de recepciones. Munay es una joven rubia, alta, de 24 años y lo mejor de todo es que tiene una excelente sonrisa. Si tú también quieres ser parte de nuestro staff de modelos para trabajar como ella, contáctate a nuestra página web oficial de Angels Lima o a nuestro WhatsApp. ¡Gracias!